Les saluda la nutricionista Indira Pérez. Hoy les daré algunas recomendaciones a pacientes diabéticos enfocadas en la prevención del COVID-19. Es importante hacer cinco tiempos de comida. Cuando hablamos de cinco tiempos de comida en el paciente diabético, en este caso es un desayuno, una merienda, un almuerzo, una merienda y la cena. Lo más importante acerca de esto es que el paciente no haga pico elevado de glucosa o la hipoglucemia si el paciente en este caso es insulino dependiente. Necesita realizar de 15 a 20 minutos una actividad física, en este caso el que él requiera, para que pueda elevar su sistema inmunológico y bajar sus niveles de glucosa en sangre. En este caso el paciente diabético tiene que estar consumiendo constantemente líquidos. Es fundamental la higiene en la preparación de los alimentos. Todas contribuyen a un estilo de vida saludable, prevenir está en tus manos.